Hola, mi nombre es Guillermo Madriz, director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, 73 años de historia, aportando en la enseñanza del idioma inglés y creando experiencias interculturales entre Costa Rica y los Estados Unidos. Nos encontramos acá en nuestra sede de La Sabana, donde recientemente hemos hecho una instalación de 108 paneles solares, aportando un 90% de ahorro energético. Sumamente complacidos porque es nuestro primer proyecto que viene a dejar una huella menor en nuestro medio ambiente. Para el Centro Cultural ha sido importantísima esta relación en la empresa Inertiva. La instalación ha sido rápida, precisa y ha cumplido con nuestros estándares de calidad. El ser parte de este tipo de proyectos, sin duda alguna nos llena de orgullo y nuevamente confirma que nuestra misión y nuestra visión sigue siendo de enriquecer la calidad de vida, no solamente de nuestros estudiantes, sino de Costa Rica. Quisiera invitar a todas las organizaciones, empresas, hogares costarricenses a que se sumen a esta importantísima iniciativa de Héroes Solares para que todos juntos contribuyamos a tener un mundo mejor.